En busca de Carmen Sandiego Carmen Sandiego La Insumergible 1 Galería 11 cerrada y comprobada Galería 12 cerrada y comprobada ¡Rápido! 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 ¡En esa galería! ¡Rápido! ¡Todos! ¡Fuera de las celdas! ¡Melström! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Melström! ¡La Delta Roja! ¡El Dr. Melström ha escapado! Nadie puede sobrevivir a algo así Alcaide, nos han avisado de la fuga de un preso en Acme ¿En qué podemos ayudar? Gracias, detective Pero el preso no ha sobrevivido a la explosión ¿Quién era? El Dr. Gunnar Melström Una de las mentes criminales más brillantes de la historia ¡Eh, Ivy! ¡Mira esto! Van hacia el río Podrían ser de Melström Me temo que esa huella es de una bota del personal de la cárcel, detective La habré hecho yo al salir a investigar ¿Será este su reloj? Nadie sobrevive a una explosión así Su violenta vida le ha llevado a morir bajo esos escombros No tiene sentido que alguien tan brillante como Melström meta la pata de esta forma ¡Eh, otro trabajito! ¡Qué monada de casa, estilo cárcel! Jefe, ¿qué puedes contarnos de ese tal Dr. Melström? ¡Oh, quita, quita! Es el criminal más despiadado de la historia Y no se ha reciclado ¡Ay! Hablas como si le conocieras ¿Conocerle? Le metí en la cárcel Bueno, yo y una famosa ex-detective de ACME llamada Carmen Sandiego ¿Carmen ayudó a detenerle? Sí Cuando era una, y aunque parezca mentira, es verdad, detective de ACME Corría el año 1985, Ronald Reagan era presidente Memorias de África se llevó el Oscar El famoso transatlántico de lujo, el Titanic Fue encontrado en el fondo del mar Y un terremoto de 8,1 sacudió la Ciudad de México Pero nuestra historia empieza antes, a finales de agosto Lo siento, Melström ¿Tú? La biblioteca está cerrada y tu carné está caducado Me temo que se acabó el juego del ratón y el gato, Dr. Melström ¿Estás segura, detective de San Diego? ¡No veo nada! Detective de ACME, Carmen Sandiego No se preocupe, se la devolveré Usted llame a los bomberos Los detectives de ACME, sois de lo más persistente Rayos, ¿cómo diseña esos vehículos tan increíbles? Sí, sí, sí Era un hueso duro de roer No había por dónde hincarle el diente Claro que podía haberle dicho a Carmen Cómo manejarle Pero yo todavía no era el jefe Se te ha vuelto a escapar, ¿eh, Carmen? Esto no encaja, inspector Un brillante arqueólogo marino que se hace ladrón Un hombre obsesionado con robar tesoros del mar Barcos hundidos Y de repente roba un simple cuaderno de bitácora ¿Qué tiene eso de raro? ¿Para qué robar los informes de navegación de hace setenta y tantos años? El Carpacia, el barco del cuaderno, era un simple barco de pasajeros Ni siquiera se hundió La respuesta tiene que estar aquí Tú y tu ordenador, de verdad Inspector, si tuviese la mitad de medios que el doctor Melstrom ya le habría cogido Pues los chicos de la central parecen estar de acuerdo contigo Han inventado un aparatito para que te eche una mano Te presento a tu nuevo compañero El superacme ayudante informatizado, holográfico, videotrónico educativo Más conocido como... Jefe Ah, detective San Diego, es un honor Ah, 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 ay, la ventana Ah, no Menudo compañero Jefe, ¿tenías cuerpo? Bueno, fue un experimento que no salió demasiado bien Prefiero no hablar del tema, en fin Permítame asegurarle, detective San Diego Que soy una joya de la tecnología Fácil de usar Y tengo tele por cable Y aún hay más Le garantizo que no encontrará un compañero más alerta Más vigilante Más... ¿Jefe? Perdóname por inutilizar tu juguetito, Carmen ¿Cómo has interceptado esta frecuencia secreta? Saber responder, Carmen Eres una epidemia para la sociedad, Melstrom Y yo seré tu antídoto Oh, eres una ilusa si crees que me persigue solo para poder detenerme Carmen, ambos vivimos para este juego Somos las dos caras de una misma moneda No, jamás Solo que yo reconozco que es el arte del robo Lo que me mueve Lo único que te mueve es la ambición Algún día esa altiva superioridad moral se vendrá abajo Como las murallas de Jerico Y verás lo que yo veo en ti ¿Qué? Hemos interceptado este mensaje, jefe Jason llega al puerto de Sidney Sube el volumen Hemos interceptado este mensaje, jefe Jason llega al puerto de Sidney Buen trabajo Ahora solo hay que averiguar quién es Jason Prestad atención, culturetas Tenemos al colono Jason Lee Tenemos al antiguo enamorado griego de Jason Y los argonautas de la mitología griega ¿Hay algún Jason con una relación más contemporánea con los mares, jefe? Dicen que hay una nueva cámara submarina llamada Jason Jr. Fabricada por oceanógrafos para explorar el mar en sitios demasiado profundos Para que bajen los buzos Panda de Miedicas Puede filmar los mares más profundos Donde hay tal oscuridad que algunos peces Como este pez víbora emiten su propia luz Jason parece la herramienta perfecta para los robos submarinos de Maelstrom Y según mi pecho Jason Jr. o JJ Calvorota Como le llamamos los demás robots Llegará para ser probada una atención Noticia en exclusiva Al puerto de Sidney mañana Jefe, nos vamos con el cepillo de dientes a Australia La isla continente Como aún no se había inventado el túnel C-5 Carmen me llevó desde San Francisco hasta Australia En el jet de Ahmed Aunque era mi primer vuelo Me reí ante el peligro Aquí tiene, amigo Una cámara robot nuevecita Oiga, ¿dónde está el Capitán Fredericks? Me temo que el Capitán Fredericks está un poco liado hoy Jefe, ¿ha visto lo que tienen ahí en el tanque? Ese bicho me pone los pelos de punta Es solo un espécimen de genus architutis, Vilch Capturado por nuestros amigos los biólogos de ahí abajo Bien, prepárate para zarpar Oh, bueno, hemos perdido el barco Habrá que llamar a los guardacostas Jefe, coge el volante Pero, pero, Carmen No estoy programado para conducir Pero, jefe, ¿no te había dicho que cogieses el volante? Eso he hecho Madre mía Hey, un momento Yo no quiero estar aquí colgado Por debajo de los 500 metros no llega la luz al mar ¿Qué puede hacer el pez víbora para ver mejor? El pez víbora puede emitir su propia luz Para ver en la oscuridad de las profundidades ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta, Carmen! ¡Suéltala, manujo de ventosos! ¡Suéltala, manujo de ventosos! ¿Somos unos héroes? Todavía no, jefe Jefe, por favor ¿Quieres pasarme el vídeo de la huida de Melstron una vez más? ¡Oh, ya van cinco veces! ¿No podemos alquilar otra peli? Hay que averiguar a dónde se dirige Melstron con la cámara robada Esas banderas Los barcos usan esas banderas para enviarse mensajes entre sí Pero, según mi base de datos de códigos de señales internacionales Esas banderas no significan nada ¿Y si es un código secreto? Busca colores ¡Bah! Eso es un tema muy amplio, Carmen Es como si Melstron estuviese jugando conmigo Un momento, Melstron es un gran jugador de billar Una vez casi le pillo en un torneo de billar francés ¡Oh, el billar! El juego de mesa preferido por la realeza se remonta hasta el siglo XV Cuando el rey Luis XI de Francia compró una mesa de billar ¿Ves que cada bola tiene un número pintado? ¿Y si el código de colores de Melstron fuese en realidad un código de números basados en las bolas del billar? El morado es el cuatro, el amarillo es el uno Cuatro, tres, cuatro, nueve, cinco, seis ¡Oh, eso sí, que lo aclara todo! Estamos buscando un punto geográfico Esos números podrían ser latitud 41 grados, 43 minutos, longitud 49 grados, 56 minutos Y como llevaba rumbo noroeste Melstron robó el cuaderno de bitácora del Carpacia ¿Cruzó alguna vez el Carpacia esta parte del Atlántico Norte? No estaba en la ruta normal del Carpacia ¡Oh, excepto un día! En 1912 un barco de pasajeros se hundió justo en ese punto El Carpacia se desvió de su rumbo para rescatar a los supervivientes Dios mío, jefe, va a robar el barco hundido El Titanic va a profanar la tumba de todos aquellos que perdieron la vida en la tragedia ¡Hay que detenerlo! Ahí lo tienen, caballeros Pagaremos en sumergibles nucleares para colocar unos discos magnéticos En el casco del Titanic Luego activaremos los flotadores auto-hinchables Que se llenarán de gas Y el Titanic surgirá de los mares como la diosa Venus ¿Todo eso por un viejo barco? Idiota, el Titanic fue el mayor y más lujoso barco de su época Dijeron que no se podía hundir Estaban tan seguros Que en su viaje inaugural se negaron a poner botes salvavidas Para todos los pasajeros Entonces, faltando 20 minutos para la medianoche del 14 de abril de 1912 Chocó contra un iceberg y se hundió Hubo 705 supervivientes Pero más de 1500 personas se ahogaron Convirtiéndose así en la mayor catástrofe marítima de todos los tiempos Innumerables exploradores han intentado localizar los restos del barco maldito Y todos han fracasado ¿Hasta ahora? Gracias al cuaderno de bitácora del barco de rescate Carpatia He seguido las corrientes de aquel día Y he calculado que dada su fuerza Arrastraron al Titanic hacia el este Lejos de donde todo el mundo sospechaba Caballeros Estoy a punto de llevar a cabo el mayor robo marítimo de todos los tiempos Sígueme en el submarino rojo, Bill A la orden, jefe Es Carmen Santiego Jefe, coge los mandos ¿Otra vez? Ya te he dicho que no estoy programado para... Ah, el comité de bienvenida ¿Y ahora qué hago? Ay, madre El Titanic se hundió en 1912 ¿Cómo se llamaba el barco que rescató a los supervivientes? El barco que salvó a los supervivientes cuando se hundió el Titanic en 1912 se llamaba Carpatia Más cerca Por eso sois los matones y no los jefes ¡Eh, mira! Es ella ¡Frenos, frenos, frenos, frenos! Abandonad el barco ¡Suelta! ¿Está bien aparcado? Y ahora a las profundidades Barco a la vista El Titanic ¿Estás ahí? El Titanic se partió en dos al hundirse No sabemos dónde está la otra sección Necesitamos más flotadores No será necesario, doctor El Titanic no va a ninguna parte Te arrepentirás de esto, Carmen ¿Te has atascado, Carita? Permíteme que te saque de ahí ¡Melström, estás loco! ¿Qué haces? Izarte con tu propio flotador, doctor ¡Eh, Carmen! ¡Mira, la pesca del día! Al día siguiente, 1 de septiembre El equipo del doctor Robert Ballard Encontró el Titanic ¡Melström fue a la cárcel! Y yo pedí un puesto de sobremesa Más tranquilito De pisapapeles Ya, muy bueno, jefe Pero... Eh, mirad Qué raro ¿Desde cuándo se escapa uno descalzo? Heidi Esas huellas que vi Que te apuestas a que Melström Llevaba los zapatos de un guardia Y si fueses un marino demente Que lleva 10 años encerrado ¿A dónde irías primero? A mi barco Jefe, ¿dónde está ahora mismo el Valkyria? Buscando los archivos de puertos internacionales ¡Bingo! El Valkyria es ahora un ferry de carga en Belize Jugador, un C5 hasta Belize Ahí está el Valkyria Pero, ¿y Melström? ¿Me buscabais? Escúchame, Melström Somos de Acme Y estás arrestado ¿Ah, sí? Caballeros, muestren a nuestros jóvenes amigos Cómo tratamos a los agentes de Acme No, bienvenidos ¡Oh! Ríndete, Melström No puedes tenernos encerrados para siempre Me lo soñaría Además, ¿para qué quiero cantados Cuando hay Cocodrilos? ¡Corre! ¡Ay, mí! ¡Codo! ¡Oh, el codo va con la palanca! La palanca va con el regulador de solenoides Y así se arregla el jefe ¡Todos a cantar! ¡Antebrazo! ¡Sí! Soy un gran profesional Niños, no intentéis esto en casa Si no sois expertos en tuercas y tornillos ¡Muñeca! ¡Vaya! Me siento como un refugiado del Mago de Oz ¡Aceite! ¡Uh! ¡Mirad! Ahora, échame una mano Chicos, ¿sabéis? Todos los calamares se creen unos cómicos Deak 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 Gracias por ver el video.